Yo creo que siempre y cuando Estados Unidos siga apostando por el conocimiento humano, por la innovación, por el espíritu emprendedor, siga apostando por crear las condiciones para que sigan surgiendo empresas como Google, como Facebook, como Microsoft, como Tesla, que pueden y deben cambiar el mundo, Estados Unidos seguirá siendo un prefecto. El teléfono, el celular que tienes tú, olvídate, independientemente de lo que diga o quiera ser el señor Trump, nunca jamás se va a volver a fabricar en Estados Unidos dinero, jamás. La mano de boca es extremadamente más cara que Estados Unidos, nunca, nunca se va a volver a ser usted. Eso es absolutamente progresa falsa y vacía sin ningún tipo de... sin ningún tipo de responsabilidad cuando las hacemos. ¿Sabes la clave para Estados Unidos? Seguir apostando con la propiedad intelectual, para que las ideas sigan quitando en Estados Unidos, y sigan estando en el tratado de innovación. Que sigamos apostando con las universidades, con los conocimientos humanos, porque esa es la clave de la competitividad en el siglo XXI. No es la mano de obra prática, y desde luego no es una visión política francesa. Gracias. Gracias. Gracias.